¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. A lo largo de los últimos meses, en varias ocasiones, le hemos dicho que vamos a superar esta epidemia y además vamos a salir mejorados. El conocimiento que se ha acumulado de manera especial en los últimos meses como consecuencia de una inversión un poco más alta de lo normal en ciencia y nada más en algunos campos, qué vergüenza, ¿no? Pero bueno, ha generado una cantidad de conocimiento que comienza a revelar su verdadero valor. Desde hace algún tiempo, los virus en general y los coronavirus en particular han atraído la atención de algunos investigadores. Los coronavirus ya eran de por sí interesantes por la capacidad que habían demostrado en el siglo pasado de poder escapar con relativa facilidad a las atenciones del sistema inmune. Es por eso que una persona puede agarrar varios catarros a lo largo de una temporada, porque la resistencia a los coronavirus normales desaparece rápidamente. Es un asuntito que ya le llamaba la atención a algunos investigadores. Por otra parte, los coronavirus se encuentran entre los virus más grandes que hay. Las partículas de SARS-CoV-2 tienen entre 50 y 250 nanómetros de diámetro, es decir, entre 50 y 250 millonésimas de milímetro. Es decir, que las partículas más grandes tienen aproximadamente la cuarta parte del diámetro de una bacteria más o menos pequeñona, por ejemplo, el estafilococodorado, que mide aproximadamente una milésima de milímetro de diámetro. Los virus grandes obviamente son más fáciles de estudiar que los virus más pequeños. Y bueno, tiene mucho tiempo que tratamos de dilucidar la estructura y mecanismos de funcionamiento de los virus. Poco a poco les hemos ido comiendo terreno. Gracias a eso se han desarrollado algunas vacunas extraordinariamente valiosas. Recuerde que la primera enfermedad en ser completamente erradicada de la faz de la Tierra por la acción del ser humano fue la viruela, que es una enfermedad viral, como consecuencia de la vacuna que inventó por accidente Edward Jenner. Aunque hay por allí alguna dama que hay que mencionar en la historia. Usted nos dirá cuándo platicamos de la historia de la vacuna de Jenner. El asunto es que de entonces para acá se han desarrollado otras vacunas, ya con más conocimiento de causa, que han ayudado a prácticamente eliminar algunas enfermedades especialmente graves que por siglos afectaron a millones de personas, como la poliomielitis, que está a punto de ser erradicada del planeta. De hecho, ya habríamos acabado con ella de no haberse distraído la atención de la Organización Mundial de la Salud con el rollo este de COVID-19. Está también la fiebre amarilla, que por mucho tiempo mató a miles y miles de personas en zonas tropicales. Bueno, y no son zonas tropicales, pero principalmente en zonas tropicales y que ahora está mayormente controlada en parte como consecuencia del desarrollo de vacunas y medicamentos efectivos. El estudio de los coronavirus, entonces, es relativamente fácil de hacer porque se trata de virus grandes, se trata de virus especialmente interesantes porque tienen algunos mecanismos que les permiten evadir al sistema inmune. Esos virus son especialmente interesantes para la medicina. Si llegamos a entender por qué pueden evadir al sistema inmune ciertos virus, vamos a poder entender por qué las vacunas clásicas contra el SIDA, por ejemplo, no han funcionado. Y podríamos desarrollar vacunas que funcionen bien. Lo mismo pasa con la gripe común, por cierto. Bueno. Mucha gente viene estudiando los coronavirus desde hace tiempo y hay muchos, a pesar de que son cosas ridículamente pequeñas, la cantidad de cosas que hay que averiguar sobre los coronavirus parece interminable. Acuérdese cómo va el ciclo de replicación de un virus. Se utiliza la palabra replicación para distinguirla de la reproducción, que es un proceso que solamente podemos hacer los seres vivos. Un virus es como una ratonera molecular, como una jeringa automática, que cuando se dan las condiciones apropiadas inyecta su contenido. Los virus normalmente son estructuras huecas, hechas principalmente de proteínas, aunque pueden tener algunas cosillas más. Y en su interior se encuentra alguna forma de ácido nucleico. Los ácidos nucleicos son sustancias que de manera genérica llevan información que puede controlar parcial o totalmente el comportamiento de una célula. Cuando un virus se engancha en la proteína adecuada de la célula que va a infectar, se dispara esta ratonera molecular, se inyecta de alguna manera, hay varios mecanismos, el material genético del virus adentro de la célula y la maquinaria molecular de la célula comienza a utilizar esa información que viene grabada en el material genético del virus para empezar a producir copias del virus. Las células se empiezan a llenar de copias, estas copias comienzan a salir de la célula, una célula infectada comienza a aventar virus en todas direcciones y el proceso se va acelerando, la célula va perdiendo fuerza porque en lugar de fabricar las sustancias que necesita para vivir se dedica a fabricar copias de virus hasta que la célula muere y revienta y se terminan por salir los virus que están adentro de ella. Estos virus van a infectar otras células y bueno, es un proceso que puede sucederse muy rápido a menos que el sistema inmune detenga el desarrollo de estos virus. Bueno, si usted quiere curar una enfermedad viral primero tiene que entender qué son los virus, luego cómo funcionan y luego se va al detalle. Tiene tiempo que varios investigadores en distintas partes del mundo exploran cómo es el mecanismo de construcción de nuevos virus adentro de la célula. Los virus inyectan algo de material genético puede ser ADN o su molécula hermana el ARN. Usted puede grabar en ambas el mismo tipo de información genética a pesar de que la composición química es ligeramente diferente. Es un poco lo que sucede con los viejos audiocassettes que había unos que tenían óxido de cromo y otros que tenían quién sabe qué cosa de hierro. La composición química detallada de las cintas magnéticas era diferente pero en ambos casos podría usted grabar la misma pieza musical. Si usted se pone a estudiar con cuidado el funcionamiento de los virus va a encontrar que el proceso de replicación es especialmente misterioso. Si usted empieza a buscar en la literatura va a encontrar que uno de los elementos más oscuros en el proceso de replicación de un virus es cómo demonios las moléculas que son construidas a partir de la información genética del virus se autoensamblan para crear un virus nuevo. Este proceso de ensamblado tiene que ser automático. la célula por sí misma no tiene maquinarias moleculares que puedan ser controladas por el virus para fabricar nuevas copias del mismo virus. La información genética del virus es leída por la maquinaria que produce proteínas en la célula y se producen las partes del virus pero esas partes hay que ensamblarlas para crear un virus nuevo y hay que asegurarse que adentro de ese virus queda una copia idéntica por lo más idéntica posible del material genético que fue inyectado por el virus que inició la infección. Tiene que empezar usted a construir un montón de copias de estas estructuras de proteínas que tienen en el interior una copia del material genético original del virus. ¿Cómo funciona este proceso? Bueno hay una cuando usted se pone a estudiar con gran detalle no solamente la composición química sino la estructura en tres dimensiones de la molécula de ácido nucleico de los virus en particular de los coronavirus encuentra usted ciertas regiones con una estructura molecular muy particular encuentra ciertos grupos de átomos que se repiten en la estructura de esta molécula si usted pudiera ver de cerca la molécula de ARN de ácido ribonucleico del virus del coronavirus pero es una molécula gigantesca gigantesca y aparentemente vería átomos tirados así al azar en la estructura de esta molécula gigante si empieza usted a ver con más detalle con más conocimiento va a encontrar que estos átomos realmente no están tirados al azar sino que están ordenados en grupos con características muy particulares si usted ve la estructura detallada del ARN de un coronavirus con los ojos de un experto en biología molecular y en genética va a encontrar algo curioso va a encontrar que en ciertos puntos de la molécula aparecen unas marcas moleculares que siempre tienen la misma estructura a estas estructuras se les conoce como señales de empaque o packaging signals en inglés estas señales de empaque se llaman así porque aparentemente ayudan a que las proteínas que han sido producidas por la maquinaria molecular de la célula bajo control del virus se vayan pegando alrededor de estas señales de empaque y vayan creando la cubierta del virus alrededor de la ARN sirven de referencia automática para que las moléculas se vayan agregando en ese punto atraen de alguna manera a las proteínas sueltas que se van pegando unas con otras para crear una estructura esencialmente esférica que tiene en el extremo exterior en la cara exterior las famosas proteínas de pico entonces estas packaging signals estas señales de empaque estas regiones estos grumos de átomos que ve usted en distintos puntos en la molécula de ARN de un coronavirus tienen especial interés si lo que le interesa por una parte si lo que le llama la atención es entender cómo le hacen los virus para autoensamblarse y eso a su vez tiene un gran interés para el tratamiento porque hasta ahora el desarrollo de muchas sustancias antivirales ha sido pues en cierto modo artesanal empírico usted busca qué sustancias en laboratorio parecen bloquear el proceso de la aplicación de un virus y luego ve si esas sustancias de manera sistemática desde luego pero se pone a ver si esas sustancias son venenosas o no para animalitos y si no son venenosas o no mucho entonces intenta con células humanas individuales y si la cosa se sigue viendo más o menos bien entonces ya busca usted permiso para hacer pruebas en seres humanos y me estoy brincando varias etapas aquí es un proceso lento porque entre otras cosas no entendemos cuando menos al principio por qué una sustancia parece bloquear la replicación de los virus y es por eso que nos llevamos luego sorpresas resulta que tenemos en algunos casos sustancias que de manera natural impiden parcialmente la replicación de algunos virus por ejemplo el ácido acetil salicílico estorba el proceso de replicación del virus de la gripe no lo detiene pero si lo hace más lento pero no estorba el proceso de replicación de los coronavirus ¿por qué? no lo entendemos es que es un proceso empírico por accidente alguien se da cuenta que esta sustancia parece reducir la intensidad de los ataques de coronavirus bueno entonces vamos a hacer pruebas sistemáticas vamos a empezar a aplicar esa sustancia en cultivos de tejidos animales les inyectamos el virus vemos como los tejidos se comienzan a perforar porque se comienzan a morir las células les echa usted la sustancia y se ve si el proceso se detiene o no y si resulta que si se detiene entonces se va sobre células humanas y luego se va a hacer pruebas en animales y luego prueben seres humanos el descubrimiento de las señales de empaque promete cambiar esto de manera profunda de pronto usted puede empezar a entender la acción que tienen ciertos medicamentos que pueden bloquear la replicación del virus algunos de ellos ya más o menos lo conocemos como en el caso de remdesivir hace tiempo que explicamos cómo funciona remdesivir a nivel molecular bueno el descubrimiento de las señales de empaque ha generado una larga serie de discusiones entre los expertos en varias ocasiones hubo anuncios de su descubrimiento luego hubo otros investigadores que se pusieron a revisar los artículos en donde se anunciaban estos descubrimientos y los criticaron y total que se han tenido un jaleo tremendo los virólogos en relación a los coronavirus pero bueno acaba de ser publicado un trabajo en una revista de bastante prestigio un trabajo realizado por investigadores ingleses principalmente ingleses en el que identifican ya de manera muy precisa la estructura de las señales de empaque en dos tipos de virus diferentes subrayo dos tipos de virus diferentes ahorita le voy a explicar por qué es especialmente interesante este asunto las señales de empaque al principio se pensó que nada más existían en ciertos tipos de virus por ejemplo coronavirus pero resulta que se han descubierto y esta es parte del trabajo que le estoy mencionando aquí se han descubierto en un grupo peculiar de virus los enterovirus que son virus que no hacen gran daño al ser humano prácticamente no le producen ningún problema pero se comportan y tienen una estructura molecular muy parecida a los poliovirus y eso sí que son muy canijos esos son los causantes de la poliomielitis usted probablemente solo ha oído de la enfermedad espero que ese sea el caso es muy probable que usted no conozca una víctima de poliomielitis ángeles y yo conocemos muy pocas personas que sufrieron esta enfermedad que en muchas ocasiones deja paralizada a una persona y en no pocas ocasiones las mataba bueno lo que encuentran estos investigadores es que la estructura encuentran primero evidencia de la existencia de estas señales de empaque en los enterovirus y encuentran que existen estructuras muy similares en los poliovirus el grupo de los enterovirus incluye también a virus que producen catarros comunes los rinovirus no me confunda los rinovirus con los coronavirus que también producen catarritos que generalmente son mucho más suaves o con los virus que producen gripe los síntomas iniciales se parecen mucho al curso de la enfermedad es diferente bueno los enterovirus forman toda una familia de virus incluyen a los rinovirus estos investigadores logran determinar que un grupo importante de virus que incluye a virus que afectan a seres humanos como los enterovirus que producen una enfermedad ligera como los rinovirus que producen una enfermedad molesta o los poliovirus que producen una enfermedad grave todos esos virus utilizan el mismo mecanismo general para autoensamblarse utilizan estas estructuras moleculares que puede usted encontrar en el ARN y que son las famosas packaging signals las señales de empaque es muy difícil descomponer algo cuyo funcionamiento usted no conoce lo hemos dicho en otras ocasiones para descomponer bien a un automóvil es necesario conocerlo bien usted puede pasarse horas dándole de martillazos a las puertas de un automóvil y no se va a descomponer y basta con un movimiento muy suave para desconectar a algún cable crucial del sistema eléctrico del automóvil para deshabilitarlo si no es el tamaño del esfuerzo el que produce un buen resultado si usted quiere descomponer un automóvil y lo mismo pasa con un virus si usted quiere bloquear una infección viral necesita primero conocer a nivel molecular qué es lo que está pasando con el virus desde que entra la célula hasta que la destruye para ver en dónde puede usted intervenir y es aquí donde se pone la cosa bien sabrosa porque los virus esto pasa con el virus de la gripe con el virus del SIDA con casi todos los virus y está pasando ahora con SARS-CoV-2 tienden a mutar de manera natural como consecuencia de de su estructura molecular y del mecanismo de replicación de los virus las copias de los virus que se fabrican en el interior de una célula no son perfectas aparecen por accidente muchas pequeñas variantes en una sola célula pueden aparecer muchas variantes diferentes con ligeras diferencias del virus original si por accidente una de esas variantes es más infecciosa se pega más fácilmente a las células que va a atacar produce una enfermedad más activa lo que sea eso puede hacer que la enfermedad se acelere eso es lo que pasa con muchas epidemias muchas epidemias causadas por virus pasó en 1918 por ejemplo que la primera etapa de la epidemia fue relativamente suave y la segunda etapa mató a decenas de millones de personas en todo el planeta una época en la que la población de la tierra era mucho más pequeña que en la actualidad bueno si en aquella época se hubiera desarrollado un medicamento antiviral este habría dejado de funcionar al cabo de poco tiempo si usted habría fabricado un medicamento antigripe y a los pocos meses ese medicamento habría sido anulado por la aparición de variantes del virus eso fue por cierto lo que sucedió con el virus del SIDA al principio cuando se trató de desarrollar una vacuna con los primeros agentes antivirales el virus cambiaba tan rápido en el interior del cuerpo de una persona atacada que la vacuna dejaba de servir el cuerpo aprendía a fabricar anticuerpos contra ciertas ciertas formas del virus y al cabo de pocos días aparecían de manera natural por evolución dentro de la persona otras variantes diferentes por eso hasta ahora no han funcionado las vacunas contra el SIDA por eso no han funcionado las vacunas universales contra la gripe hay que sacar una vacuna especializada cada año porque aparecen nuevas variedades es cada vez más claro que la parte exterior de los virus está cambiando continuamente como consecuencia de este proceso de evolución en el caso de algunos virus los cambios son muy extremos como el virus de la gripe y por eso las vacunas normalmente no funcionan muy bien con los con SARS-CoV-2 existen estos cambios pero parece que no son tan drásticos hay mucha evidencia que sugiere que las vacunas que están en desarrollo van a ser efectivas cuando menos el tiempo suficiente para contener la enfermedad que ya es mucho decir es importante pero sería muy interesante poder desarrollar una vacuna que de manera garantizada nos diera protección por muchos años eso por un lado por otro lado cuando usted desarrolla medicamentos como lo decía hace un momento estos medicamentos tienden a descomponer alguna parte del proceso de replicación de los virus pero como los virus están mutando el medicamento que antes bloqueaba muy bien la replicación del virus de la gripe por ejemplo de pronto deja de servir unas cuantas semanas después porque están apareciendo nuevas variedades para poder crear una vacuna o un medicamento efectivos necesitaría usted identificar qué partes de un virus casi no cambian o no cambian con el paso del tiempo necesitaría usted comparar la estructura molecular de muchos virus de la gripe diferentes para ver qué partes no cambian y luego ver si puede desarrollar una vacuna o un medicamento que ataquen a esa parte de los virus de la gripe que no cambian con el paso de los años es claro que la gripe es más o menos la misma todos los años así que tiene que haber algo en común entre las variedades que están causando gripe este año y las que van a causar gripe el próximo año entonces se pone a buscar esas partes constantes de los virus para luego ver de qué manera las ataca todo parece indicar que las señales de empaque los packaging signals de estos virus prácticamente no cambian si ocurriera algún cambio en la estructura molecular de estas señales de empaque lo más probable es que los virus no se podrían ensamblar bien y como consecuencia de eso se formarían virus incompletos o simplemente no se formarían virus entonces para que una célula pueda involuntariamente fabricar muchos coronavirus o muchos poliovirus o muchos rinovirus se necesita que las señales de empaque en el ARN de los virus se encuentren siempre en el mismo lugar de la molécula y siempre con la misma estructura molecular ahí están las partes constantes contra las cuales se podrían desarrollar medicamentos por ejemplo si se logra ya vimos que parte de los virus no cambia cuando menos de estos virus y ahora lo que sigue gracias a este nuevo conocimiento es diseñar moléculas que puedan bloquear de alguna manera este proceso eso se puede hacer con la ayuda de supercomputadoras de una disciplina que ahora se llama biocomputación en la que entre otras cosas usted puede pedirle a una computadora que vaya simulando la estructura de distintas moléculas que puedan acomodarse en algún rincón en alguno de los packaging signals del virus para bloquearlo o descomponerlo esto ya ya hay varios grupos que quieren empezar a hacer este tipo de trabajos más adelante usted puede encontrar alguna técnica para desarrollar vacunas que de alguna manera ataquen identifiquen a los virus que tengan alguna estructura de este tipo es un poquito más complicado otro día le explico por qué pero el asunto es que si usted logra desarrollar un medicamento que pueda bloquear de manera efectiva los packaging signals ese medicamento casi con seguridad sería muy efectivo y no perdería efectividad con el paso de los años esa es una noticia buenísima estamos hablando aquí de rino virus que producen catarros más o menos molestos estamos hablando de entero virus que producen algunas infecciones alguna molestia intestinal pasajera y estamos hablando de coronavirus de todos los coronavirus los no peligrosos y este que nos está dando tanta lata pero hay algo más ya para terminar hay evidencia que sugiere con mucha claridad que todas las demás variantes de virus todos los otros tipos de virus deben tener el equivalente a las señales de empaque su estructura molecular probablemente sería algo diferente pero le digo todo parece indicar que virus como el virus del sida la rabia y cualquier otro virus que se puede imaginar que hay unos bastante terribles además de los que acabo de mencionar este el ébola etc parece que en todos los casos para que se construyan estas estructuras el material genético debe tener ciertas marcas moleculares que sirven de referencia para que se vaya ensamblando la estructura de proteínas alrededor así que si llegamos a desarrollar un medicamento que bloquee las señales de empaque de estos virus las que ya conocemos las que han sido identificadas con este trabajo podríamos repetir el mismo trabajo con otras variedades de virus y desarrollar medicamentos de larga duración de alta efectividad contra casi cualquier enfermedad viral por primera vez en la historia podríamos tener medicamentos efectivos muy altamente efectivos contra prácticamente cualquier enfermedad producida por virus y hay muchísimas y algunas de ellas pueden derivar en cáncer por ejemplo pasa con por ejemplo con algunas formas de leucemia parece que está involucrado un virus por allí pasa con algunas formas de cáncer de piel parece que también está involucrado un virus por allí pasa desde luego con la hepatitis C con la hepatitis B podremos de pronto tener medicamentos muy efectivos de larga duración para los cuales el virus no podría desarrollar resistencia y todo esto es consecuencia del esfuerzo tecnológico acelerado científico y tecnológico acelerado que se ha desarrollado para tratar de contener esta pandemia entonces para cuando termine la pandemia si se sigue apoyando a la ciencia aunque sea de manera mínima los grupos de investigación que ya están trabajando podrían empezar a ofrecer medicamentos más avanzados contra todas las demás variedades de virus y ese sería el principio para desarrollar toda una gran familia de medicamentos diseñados a nivel molecular para controlar un montón de otras cuestiones por ejemplo cáncer enfermedades neurodegenerativas y otras enfermedades que no se le olvide por cierto hace poco lo comentamos y es algo sabido por la comunidad desde hace algunos años lo anunciamos en su momento parece que muchas variedades de obesidad muchos casos de obesidad perdón podrían estar asociados al ataque de ciertos tipos de virus así que en una de esas de este como consecuencia del conocimiento que se ha acumulado de manera acelerada en los últimos meses en pocos años podríamos contar con pastillitas que realmente ayudarían a que mucha gente pierda peso de manera natural y sana y definitiva uno nunca sabe cuando el conocimiento va a servir de algo si acumula usted mucho conocimiento tarde o temprano lo va a acabar usando y mientras más piezas de conocimiento tenga más cosas interesantes puede armar es como un mecano en los mecanos tiene usted piezas muy diferentes y mientras más tipos de piezas diferentes tenga más es más probable que puede usted armar cosas así extraordinarias muy bonitas y muy útiles bueno pues aquí hemos en estos últimos meses hemos adquirido muchos pedacitos de conocimiento sobre el funcionamiento de los virus que en el corto plazo si es que hay apoyo suficiente podrían ayudarnos a mejorar la salud general de la sociedad humana de muchas maneras diferentes y otra vez esas son buenas noticias entonces no pierda usted la calma no se deje llevar por las noticias amarillistas que hay muchas en la actualidad realmente estamos ganándole la carrera a COVID-19 y lo que necesitamos hacer de nuevo es conservar la calma y la disciplina hágale caso a las autoridades de salud hágale oídos sordos de los que nada más quieren armar barullo para llamar la atención vamos por buen camino es cosa nada más de conservar la calma y de seguir respetando estos lineamientos el tiempo suficiente para que se generen suficientes vacunas para que se le apliquen a todo mundo y para que esas vacunas empiecen a surtir el efecto cuando esto ocurra como le hemos dicho en otras ocasiones la nueva normalidad va a ser la vieja normalidad gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias 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 por ver el video.